Dios responde, perdona, pero también castiga. Salmos 99.8 Jehová Dios nuestro, tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. En la lectura de este salmo vemos como el escritor resalta tres veces un atributo inherente de la divinidad. Él es santo, Él es santo, Jehová nuestro Dios es santo. Esta es una verdad que debe ser repetida en nuestra mente, en nuestro corazón y hará que se refleje en nuestro andar. Primera Pedro capítulo 1 versículo 15 dice, Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios nunca nos pedirá hacer algo para lo cual no nos ha capacitado. La historia de Israel está regada por la fidelidad de Dios. Al ser levantado el tabernáculo en el desierto, Dios le estaba enseñando a Israel que Él es santo. Y les mostró la forma de cómo debían acercarse. Y aunque fallaron, Dios se mantuvo fiel. El texto de hoy nos muestra esa fidelidad en la historia de Israel, como así también en nuestra propia historia, al señalar tres cosas que Él hace. Primero, Él responde, todo clamor, toda oración, toda súplica es oída y será respondida con un sí, un no o espera. Sabe que es lo mejor para cada uno, solo debemos estar dispuestos a aceptar su decisión. Segundo, Él perdona. Esto es maravilloso, único, nos libera de la culpa, nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de poder hacer las cosas bien. Tercero, Él castiga. No es algo que nos agrade, pero tiene el propósito de corregir, de hacernos volver del mal camino. Dios es santo, Dios es fiel, está dispuesto a escuchar lo que tienes que decir, está dispuesto a perdonarte si le pides perdón, y si es necesario, deberá ejercer un castigo. Todo esto tiene como fin bendecir nuestras vidas.